¿Se acerca el final de la industria cinematográfica? ¿Se viene una película de Metal Sheer Solid? ¿Confirmadas nuevas series de Star Wars? Quédate para conocer las noticias más relevantes del cine y la televisión de la última semana. Soy Elwinia y este es el Spoiler Compulsivo Express. Esta semana salió una noticia que hizo temblar a toda la industria del cine. Warner anunció que todos sus estrenos de 2021 llegarían a la vez a las salas de cine habilitadas y a su plataforma HBO Max. Claramente, esta declaración afecta en mayor parte a Estados Unidos ya que la plataforma de streaming todavía no tuvo un lanzamiento global pero se dijo que esto sería distinto de cara a la segunda mitad del próximo año dado que el plan es expandir la cobertura para competir con Disney Plus en Europa y Latinoamérica. El impacto más fuerte lo sentirán las salas de cine que ya rozan la quiebra con la situación actual del mundo y podrían verse obligadas a cerrar si los grandes blockbusters de Warner estrenan en paralelo en una plataforma digital. Los estrenos que ya anunciaron que recibirán esta medida son Wonder Woman 1984, Mortal Kombat, Tom y Jerry, Godzilla vs. Kong, El Conjuro 3, Space Jam 2, El Escuadrón Suicida, In The Heights, Dune, la película sin título sobre la vida de Elvis y Matrix 4. Por otro lado, y también hablando de medios de streaming, suenan nuevamente los rumores que Hulu se fusionará con Disney Plus en un movimiento que integraría producciones más adultas a la plataforma. Seguramente sabremos más de este tema después del jueves, cuando será el anuncio oficial de futuros proyectos de la compañía a los accionistas. Se publicó el adelanto de The Mauritanian, la película que contará la historia real tras el arresto sin cargos de Mohamedou Otsalahi en Guantánamo, y de los abogados que deciden defenderlo y desvelan el entramado de una gran conspiración. Se confirma que Oscar Isaac interpretará a Solid Snake en la adaptación a cine del videojuego Metal Gear Solid. Salió el adelanto de la cuarta parte de Chilling Adventures of Sabrina. La misma será el final de la serie y llegará a Netflix el 31 de diciembre. Se pudieron ver dos artes conceptuales de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones. Ambos artes muestran dos dragones que formarán parte de la primera temporada de la serie. Se anunció que Fear the Walking Dead, el spin-off de la popular serie de zombies, fue renovada para una séptima temporada. Diego Luna, uno de los protagonistas de Rock One, el spin-off de Star Wars, confirmó que iniciaron el rodaje de la serie sobre el pasado de Cassian Andor. Y en más noticias de Star Wars, algunas fuentes afirman que una serie animada sobre la Alta República, es decir, la época previa al episodio 1, está en desarrollo. Saliaron cinco nuevos pósteres de WandaVision que nos muestran los distintos estilos que explorará la serie, como sitcom de los 50, de los 60, de los 70, de los 80 y de los 90. En más noticias de Marvel, tenemos algunas primeras imágenes de Hailee Steinfeld, como Kate Bishop, la sucesora de Hawkeye, en el set de filmación de la serie del arquero, y también de Lucky, el perro que adoptan en los cómics. Según The Hollywood Reporter, y apoyándonos en el rumor que mencionamos la semana pasada, algunas fuentes ya habrían confirmado que el actor, Alfred Molina, que interpretó al Doctor Octopus en la trilogía de Spider-Man que protagonizaba a Tobey Maguire, vuelve al papel para la tercera entrega de la actual saga. Además, y siguiendo con los eternos rumores del multiverso de películas de Spider-Man, Sony publicó, y enseguida borró, en una cuenta oficial de la compañía en Latinoamérica, un video que invita al espectador a votar la mejor versión de Peter Parker, para acabar diciendo que no hace falta votar, porque veremos a los tres héroes juntos salvando el mundo. Sony finalmente no realizó ninguna declaración del significado de este video, o del por qué fue subido y eliminado al poco tiempo. Y mientras estábamos grabando este video, la misma gente que confirmó a Alfred Molina, confirmó que Kirsten Dunst y Andrew Garfield ya habrían firmado para aparecer en la película, y que Tobey Maguire y Emma Stones estarían todavía en negociaciones. Y estas fueron las noticias de esta semana. Si te interesa este contenido, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!